¿Para qué me hago Nico? ¿Coraza y Maya? ¿Vos tenés eso? Solo me hice de coraza ¿Te hago Maya? Dame que yo me la hago, yo tengo manos Cheto, 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 cheto Ahí te lo tiré En Twitch Amigo, estoy re nazi Nico, estamos de bronce amigo Uuuuh, tenemos que hacer el Scudetto ahora El Scudetto Mirá, mirá, mirá Nico ¿Y el mío cabrón? Lo estoy haciendo, che igual está re pesado Ya no pareces un vikingo Ya sos como un espartano Sí, ¿no? Ay, la piel de cielo Dice, ¿cómo quieres usar la semilla de zanahoria? Y no me da ningún botón Porque tenés que arara Ya haré acá Mirá, Nico ¿The fuck? ¿Plantaste marihuana? Sí, me la había metido Yo voy a mejorar la capa de piel de cierre Y ya estamos para ahí Hacemos flecha de fuego y yo me voy Dale Estoy cagado, ¿no? Cabe que... Gente matando al segundo o dos en directo Te espero en el bote Es hoy, ¿eh? Hoy llegó el día Yo me llevo a morir en el barco Y pierdo todo acá ¿A esta altura? Literal Eso literal Cerramos todo Cerramos ventana Y abro automáticamente el Minecraft técnico O un zombis No, tarado lo he hecho a Dios Bueno, Nico ¿Dónde estás? Acá, ¿dónde estás? Vení, boludo Dale que... Anda avanzando, boludo Prendí el bote Pero prendí el bote ¡Pero la concha del bote! Bueno, música épica Yo te la hago Vamos, chavales Estamos yendo a matar al... El sabio ¡Nos trajimos las semillas! ¡Nos trajimos las semillas, Nico! Ahora igual traje, traje, portar, portar La idea es meterlo bien al fondo Un trolo, un trolo No, o sea, ya empezamos como para el objetivo ¡Ay, la puta que lo pago! ¡La madre! ¡El wise man! ¡Tirale, tirale, 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 tirale! Está tirando agua de encima Me está haciendo mierda, boludo ¡Ay, me tiró a mí, me tiró a mí! ¡Puso root! ¿Qué es? ¡Ha rotado, ha rotado! ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¡Nico, te van a agarrar esos cusos! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde le hace más daño el corazón o la cabeza? No, o sea, yo le tiro donde le doy Me agarra, me agarra Ya, aprovecha y si te está escupiendo vos Le pido a meleo Sí, ahora anda a pegar, anda a pegarle Lo tengo yo, lo tengo yo Voy ¿Me tira a mí? No, 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 me puso acá alrededor suyo Me agarra Amigo, 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 ¿qué pasa? Amigo, pará Basta Está haciendo focus Ven, ven, ven Lo chingué, boludo ¡No! ¡Mitad de vida, cabrón! No, entonces no, no Puro al que flecha Amigo, pero le saqué una banda de vida Fuera a jugar ¿Por qué vibra tanto, boludo? Me pusieron clowns Estos son los clowns Estoy cagando a una flechaza Nico, así que te siga y le voy a pegar de nuevo Me piso Le pego una espada Le pego una espadazo A ver, le pego, le pego Estoy pegando, estoy pegando No, morí Esquive, esquive No esquivaste, te metí un pisador Te juro, te juro No, pero no me sacó vida con eso Ok Me agarra Me está siguiendo como un clown Nico, pegale Estoy dando, estoy dando Pero a melee no voy más Me vibra todo ello Me acerque, se sale Me clonió Uy, estoy atrás del pilar como una rata A melee, a melee el último Murió ¡Oh, let's go! Gordo, gordo ¿Quién nos da, quién nos da? ¿Ratos? La cripta, trofeo del sabio A ver, tirame la mirada Así me desbloquea Ah, ahí estás, dos llaves Dos llaves de la cripta A ver Eso me derwego Está cubierta de barro Derecido y huele a rancio It's three, one, day Chau, 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 chau Dale, dale, dale Holy, holy shit Cortas más rápido la madera Yo intentaba hacer el mismo camino que antes Porque yo no veo nada por delante ¡Ay, usted! ¡NICO! ¡La derecha, boludo! ¡La derecha! No, no, no No, no, no Pajero Nico, sos un estúpido Nico, sos un estúpido Nico, Nico, cortalo Nico, sos un tarado Nico, sos un boludo Mira cómo viene ¿Lo ves? Tirale flechas ¡No, Nico, no! ¿Lo mataste? No, aquí tiene mitad de vida Lo chingo, lo chingo Salí, salí también Amigo, ¿dónde? Me voy Yo le tiro, yo le tiro Se fue Se fue Muy bien ¡Locura, locura, locura, locura! ¡Le peco la mano! Lo maté con la mano, amigo Lo maté con la mano ¡Carmen de serpiente! ¡Carmen de serpiente! ¡Me mata, Nico! ¡NICO! ¡NICO! ¿Cómo? ¿Cómo te mató? No puedo No sé qué me mató No tenía más vida de la nada No sé qué es esto Nico, 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 por favor Nico, 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 no sé qué es Se llama Draug Nico es su nombre Estoy oyendo, estoy oyendo No lo puedo creer Le maté de dos golpes este No lo mates No lo mates No lo mates Quiero verlo No le pegues What the fuck ¿Te maté de dos golpes? Ah, son flamos Che, aquí hay un coso rojo Vamos a tirar nuevos vísceros Uh, hoguera ¡Hoguera, Nicola, hoguera! Ah, buenísimo Llevo mucha madera a esta Como hicimos la otra vez Bomba de lodo Trofeo de masa Estoy de 20 de vida igual Pará Te moriste Me chingaron Y saca la cámara Un par de fotos La sobreviven que miren Los notas locos Se quita el labio de rojo Un poquito de photoshop Si el punto de perfil Manda todos los turnos ¡No! ¡No! ¡No!